hola mis compañeros que tal espero que estén muy bien y les mando un saludazo en esta ocasión con un nuevo vídeo para el canal ya hacía tres semanas que no les traía un vídeo interesante porque lo digo porque estaba subiendo unos vídeos ahí como por ejemplo ventajas del subsuelo pero vi que no les llamó mucho la atención así que dije me voy a poner a hacer un vídeo que les guste de lo que más les gusta en este canal que serían tractores baratos y buenos que yo te recomiendo son tractor citos que vamos a ver en esta ocasión tractor citos desde los 48 caballos hasta los 65 caballos son tractor citos ya viejos pero siguen dando batalla el precio de estos tractores ronda desde los 80 mil hasta los 120 mil pesos pero puse 100 mil pesos para no poner tanto promedio así que espero les guste este vídeo algo que les tengo que decir este vídeo pertenece al canal big tractor power que es un canal que tiene medio millón de seguidores casi que hacen muy buenos vídeos de tractores pero pues les dejo en la caja de comentarios el link de su canal para que vayan a seguirlo yo no tengo tantos suscriptores como él pero pues de todas maneras para que no digan que ando robando contenido así que pues les dejo el link de su canal aquí en la descripción bueno perdón en la caja de comentarios con cualquiera de los dos lo van a encontrar bueno mis compañeros iniciamos y una disculpa por no subir contenido ahora si iniciamos espero les guste el vídeo regalenme su suscripción y su like verán que seguirá avanzando poco a poco este canal iniciamos bueno mis amigos el primer tractor es el forson super macho creado de 1961 a 1964 contaba con dos opciones de motor un ford de 3.6 litros diésel 4 cilindros en línea que nos daba 54 caballos y un ford gasolina 4 cilindros de 3.3 litros que nos entrega 47 caballos de fuerza cuenta con la transmisión de 6 velocidades al frente por 12 hacia atrás cuenta con un tanque diésel de 75.7 litros con esa capacidad de diésel una válvula hidráulica o sea dos entradas pues con un caudal de 22.7 litros por minuto en el levante hidráulico no encontré el dato pero aproximadamente en mi opinión fue una tonelada 400 kilogramos es un aproximado a lo mejor puede menos a lo mejor puede más pero para no dejarlo sin el dato puse un aproximado basándome más o menos en lo que pueden otros tractores iguales o similares bueno cuenta con una toma de fuerza de 540 rpm en el motor diésel te entrega 47 caballos a la toma de fuerza y en el motor gasolina te entrega 40 caballos de fuerza lo que es una chula de tractorcito la verdad son tractores bien mecánicos y que se utilizan bastante aquí en méxico así que en mi opinión yo si te lo recomiendo el sistema inyección del motor gasolina es un carburador por si se preguntan pero ya después en otro vídeo vamos a hablar de los motores gasolina porque ya no se siguieron utilizando los tractores así que si quieren ese vídeo me pueden regalar un like ahora si nos vamos con el siguiente tractor bueno más compañeros este es el siguiente tractor es un ford 540 b creado de 1984 a 1988 dirán pero esto no tiene forma de tractor es mejor dicho una retroexcavadora pero se los pongo ya que hay algunos que si tienen forma de tractor que quiere decir que no tiene la pala hidráulica que está atrás que quiere decir como le dicen aquí en méxico mano de chango pues pues algunos no cuentan con esa opción y en sí cuentan con unos brazos de levante hidráulico por eso es que pongo este tractor citó bueno dejando ese tema también es que estos tractor citó pertenecen a los tractores que se utilizan en el mundo industrial ya que ford también hizo máquinas industriales no solamente tractores agrícola hizo más tractores pero también hizo maquinaria industrial así que por eso pongo este tractor citó cuenta con un motor de tres cilindros de 3.3 litros diesel que nos entrega 60 caballos al motor y máximo caballaje nos entrega 63 caballos las revoluciones nominales son 2200 los que cuentan con toma de fuerza que no todos no todos cuentan con toma de fuerza como por ejemplo este el vídeo no tiene toma de fuerza porque tiene una mano de chango por eso o mejor dicho una pala movible por decirlo así los que cuentan con una toma de fuerza traen las siguientes especificaciones la toma de fuerza los que la van como les digo 540 revoluciones y 52 caballos 540 rpm solamente pero me parece que si trae algunos caballos a la toma de fuerza a pesar de que es un tractor pequeño pero es muy buen tractor en el levante hidráulico tiene una capacidad de 1397 kilogramos las versiones que cuentan con levante las versiones que no cuentan con él pues tienen esta esta pala que les mencioné puede traer de una a dos válvulas hidráulicas ahora sí las tractores que no tienen lo que es la pala trasera y solamente la delantera nos ofrecen un caudal de 32.6 litros por minuto y las versiones que traen ambas palas la trasera y la delantera nos ofrecen 81.4 litros por minuto cuenta con la siguiente opción de transmisión una 8x2 que sería la manual manual chip así se llama la 6x4 que es la manual reverser y la 4x4 que tiene un convertidor de torque usa una especie de inversor hidráulico pero no es como de los tractores nuevos es un poquito más diferente pero también es un inversor y utiliza convertidor de torque como los camiones automáticos ahora sí nos pasamos con el siguiente tractor este también ronda el precio entre unos 100 mil pesos o máximo unos 140 mil nos pasamos con el siguiente tractor bueno mis compañeros siguiente tractor john deere 730 un viejo conocido creado de 1958 a 1961 pertenece a la serie 30 de dos cilindros dirán acá y por un tractorcito de dos cilindros tiene fuerza pues a lo mejor no tiene tanta fuerza pero si tiene demasiado torque cuenta con dos opciones de motor un motor diésel de dos cilindros de 6.2 litros de cuatro válvulas que nos ofrece 65 caballos y un motor gasolina de dos cilindros de cuatro válvulas de 5.9 litros que nos ofrece 59 caballos de fuerza cuenta con la transmisión de seis velocidades al frente por una hacia atrás trae tres opciones de tanque dependiendo el tipo de combustible si es de gasolina le caben 100 litros si es de gas lp o gas que utilizan las estufas le cabe 124 litros de gas o si es la versión diésel le caben 75 litros de diésel de una a dos válvulas hidráulicas con un caudal de 36.7 litros por minuto en el levante hidráulico no encontré el dato ya que no se especifica en la ficha técnica donde está este tractor pero puse un aproximado que quiere decir un aproximado no es exactamente específico es solamente para no dejar pues ese dato en vacío así que aproximadamente una tonelada a lo mejor pueden un poquito menos ya que no son tractores muy fuertes de levante hidráulico pero son tractorcitos muy fuertes a este tipo de motores opuestos que son motores que se les llama opuestos o boxer ya que no están en forma vertical sino en horizontal se les llama motorcitos pony en este caso cuenta con una toma fuerza de 540 rpm que nos ofrece 53 caballos en ambos motores bueno mis compañeros nos pasamos con el siguiente tractor este tractor el precio ronda en 100 mil pesos siguiente tractor último tractor mis compañeros el masifervo son 65 creado de 1958 a 1964 cuenta con tres opciones de motores un motor de 3.1 litros cuatro cilindros perkins que sería el modelo a 4 192 de 48 caballos ya después encontramos el perkins de 3.3 litros cuatro cilindros que sería el modelo a 4 203 de 58 caballos ya después encontramos el motor gasolina de la marca continental g 176 de cuatro cilindros de 2.9 litros que nos da 54.5 caballos de fuerza y también está en su versión gas que sería gas lp en el tanque diesel nos ofrece una capacidad de 64 litros tienen la versión gasolina de 50 litros la toma de fuerza cambia dependiendo del motor cuenta con 540 revoluciones en cualquier versión con el 3.3 nos ofrece 58 caballos con el 3.1 nos ofrece 41 caballos y con el motor gasolina nos ofrece 42 caballos a la toma de fuerza en el levante aerólico tiene una capacidad aproximada de 1500 kilogramos ya que es parecido en masifervo son 165 pero es poquito más viejo pero es un excelente tractor es un aproximado a lo de levante no vayan a forzar su levante aerólico ya que les podría salir cara la reparación yo no soy mecánico en esas cuestiones pero pues les recomiendo que no sobrepasen los límites de su tractor cuenta con tres opciones de transmisión la 6 por 1 la 6 por 2 pero tiene alta y baja y la 12 por 4 que es una transmisión que no traen todos por último tiene una válvula con 18 litros por minuto un excelente tractorcito el precio desde los 100 mil hasta los 120 mil pesos mexicanos espero les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en otro vídeo y pues ustedes díganme de qué les parecería bien que hiciera un vídeo ya sea tractores contra tractores por ejemplo un john deer un new holland masifervo son un yo un new holland etcétera bueno mes compañeros nos vemos y adiós